Hola, muy buenas tardes, un gusto poder estar compartiendo con su medio, sé que es una bonita oportunidad de poder compartir con ustedes y con todas las personas que nos siguen a través de estas redes también, pues ya tengo 21 años de estar trabajando, 21 años de estarle dando tiempo al arbitraje, dándole tiempo también a mi vida, que también el arbitraje es parte de mi vida, yo lo traigo en mi sangre, yo desde niño quería ser árbitro, pero no se nos daba la oportunidad, cuando ya en mi pueblo, Moroselí, se armaban las potras, como decían, o los partidos, andaban buscando árbitros, quieres pitar, quieres pitar, y nadie quería, y yo decía, yo quiero pitar, pero nadie se fijaba en un niño, entonces era difícil poder disfrutar de un partido de fútbol como árbitro en aquellos entonces, pero hasta que llegó la liga mayor, a Moroselí, fue cuando ya empecé yo a sacar los cursos de arbitraje, es una situación un poco a veces compleja, yo a veces no me explico como yo llegué aquí, no me explico, yo le digo a Dios, Dios, no sé por qué tú me trajiste hasta aquí, si bien es cierto que yo quería ser árbitro, pero no me imaginé que era tanto tiempo y tan bonito, una carrera muy privilegiada, ser árbitro no es fácil, pero al final es una bendición, conoces muchas personas, te mueves por todo tu país, si sos árbitro internacional te lleva a otros escenarios, o sea, ser árbitro para mí fue una bendición, hecho realidad, un sueño pues, que se vive, un sueño que vive la familia, que vive Moroselí, Moroselí nunca había habido un árbitro profesional hasta que yo inicio pues, entonces, o sea, no había una filial tampoco de árbitros, o sea, soy el pionero de Moroselí. Bueno, en Liga Nacional ya debutó ya como árbitro, porque ya había hecho un proceso de Liga Mayor, Segunda, Cuarto Árbitro en Primera División, ya debutó en el 2009, como en mayo del 2009, el partido fue Motagua versus Deporte Sabio, en aquel entonces era Estadio Nacional, hoy es Estadio Chela Tuclés, entonces en esa época yo debuté como árbitro. Fíjese que sí, fue una semana también un poco compleja, Erling, porque mi primer juego, yo me había, sí, es cierto, había tenido una preparación, pero nunca es lo mismo como ya ser el árbitro principal de aquel momento, entonces, pero sí, creo que salí muy bien parado, dirigí bien el juego a pesar que tenía nervios y al final pues ganó Motagua tres goles por uno. Bueno, casualmente estaba hablando con mi esposa yo y cuando veníamos camino a la oficina y le decía yo que no todos los árbitros exitosos tienen la posibilidad de retirarse dignamente dirigiendo una final o dirigiendo un partido importante y a mí Dios me está dando ese privilegio y las autoridades de la federación a través del presidente Óscar Velázquez, Benigno Pineda, que han depositado también la confianza de ese partido importante en mis manos, o sea, es un sueño hecho realidad, pero también siento que estoy preparado para dirigir el juego, la estrella no es Melvin Matamoros, nunca lo va a hacer, la estrella son los jugadores, que ellos son los que van a decidir en la dirección y el rumbo del partido, yo solo seré un instrumento para que el partido camine de la mejor manera, pero me he pasado una semana bastante tranquila, agradable, donde he tenido cualquier cantidad de amigos que me han estado llamando, mensajes, las redes sociales también han estado a tope con este tema, pero yo lo manejo de una manera tranquila, agradable, amorosa y eso para mí es la mayor satisfacción que todo mundo decía que yo iba a ser el árbitro de la gran final, entonces esas son las cosas agradables que dice uno vale la pena todo el esfuerzo que hice. Bueno, yo siempre he dicho que el árbitro debe actuar en todo momento de la forma más natural y sencilla, no podemos estar inventando cosas que nunca hemos hecho, las cosas están dadas, las reglas de juego son las que deben de imponerse en el partido, no es un árbitro, no es otra persona, sino que los jugadores deben de decidir quién gana y quién pierde un partido, nosotros como árbitros tenemos que hacer el mejor de los trabajos, ser justos para un lado y para otro y que el ganador, pues, que el que se lleve la copa, pues, haga los méritos para que sea campeón. Pues, también, también, estamos hablando de una planificación a largo tiempo, como le digo, un año de estar preparando este momento, yo lo tengo bien planificado, yo voy a dirigir el juego de una manera normal, natural, si me detuve en algún momento y mi mente me dice, y cuando falte un minuto de juego, ¿me entiendes? ¿Qué va a empezar a sentir esta persona? Cuando ya, jo, le queden 30 segundos, 15 segundos, 10 segundos, y es el momento de levantar el brazo y decir que el partido se terminó, yo creo que ese va a ser el momento más bonito, más agradable para mí, misión cumplida, ahí va a ser para mí, para mí, y en ese momento va a ser la misión cumplida. Yo le pido a Dios que me dé sabiduría, que me dé fuerza, que me dé entendimiento y que el partido se dirija de una manera tranquila y no tener nada que ver en el resultado. Eso es lo que más le pido a Dios yo. Bueno, en todos los equipos, tú lo has descrito bien, hay jugadores muy complicados, hay jugadores que unos molestan, unos te protestan, otros te dicen cosas que no son protestas, pero que te van pasando y te van dejando recados, ¿no? Entonces, hay otro jugador que se pasa empujando, provocando al adversario, entonces hay todo ese montón de situaciones que se dan en este tipo de partidos. Y el día sábado siempre será un partido así, difícil, áspero. Por ejemplo, yo puedo decir, Justin Arboleda es de los mejores jugadores que tenemos en el país y es muy bueno que Honduras tenga ese tipo de representantes extranjeros que hagan disfrutar a los aficionados de buen fútbol. Pero Justin es de las personas que te pasa diciendo cosas. No es falta. Pítame esto. ¿Por qué me pitás? Entonces, son situaciones que de alguna u otra manera a uno como que lo quieren a veces sacar de partido, pero ya uno ya tiene experiencia y uno sabe cómo manejar este tipo de jugadores. Fíjate que en el 2014 creo que pité una final, la gran final entre Olimpia y Motagua. Entre Olimpia y Motagua pité la gran final y fue un partido muy complicado también, un partido muy de ida y vuelta, pero me quedo con el partido que se fue hasta penales, que fue el mismo partido, Olimpia-Maratón. El 0-0 aquí en Tegucigalpa. Héctor Vargas. Sí, sí, sí. Fue un partido intenso, intenso, donde no se pudieron anotar ni un gol, ni un equipo. Y ese partido se jugaron los tiempos extra y también se jugaron hasta los penales. Y entonces llevé ese partido hasta los penales y una bendición, pues. O sea, todo mundo alegre. Al final salió campeón Olimpia, pero en penales. Para mí fue uno de los partidos más difíciles, porque fue un partido muy largo, pero gracias a Dios dirigimos bien el juego. Mira, el partido que... Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Pero uno de los partidos que siempre yo me recuerdo fue una semifinal de vuelta, Motagua-Olimpia, donde pasó la llave, creo, Motagua. ¿En la era Barbie? En la era Barbie, sí. Y casualmente, pues, vino Romel Kioto, ya para terminar el partido, y le dio un pelotazo a uno de Motagua. Creo que fue el que jugaba en el Victoria antes y después vino Motagua. Este... ¿Ya? No, otro. Jugaba de lateral derecho, Wilmer Crisanto. Ah, Wilmer. Son Go. Son Go. Le pegó un pelotazo. Y entonces, como ya Olimpia... El jugador Romel Kioto estaba desesperado. Al darle el pelotazo en el rostro, yo lo expulsé. Y al hacer esa expulsión, me gané la gran final. Me gané la gran final por esa expulsión. Por ese hecho, porque no quedó impune. Entonces, fue un momento... ¿Usted dice que por ese hecho se lo dijeron de forma de autoridad? Sí, las autoridades me comentaron que el partido había sido bien dirigido, pero que ese pelotazo que le dio Romel Kioto a Wilmer Crisanto fue como la cereza, el pastel. Y ahí, entonces, prácticamente puse mi pie en la final. Bueno, fueron muchos. Fueron muchos. Yo estaba dirigiendo el partido, ¿qué? Olimpia-Motagua. Creo que estaba el profesor Pedro Rebollar. Pedro Rebollar. Y iba Kevin López directamente a marcar un gol. Y vino un jugador... Sí, con Motagua. Y vino un defensa de Olimpia y le pegó un empujón, pero un empujón grandote dentro del área. Era penal y tarjeta roja en aquel entonces, ¿verdad? Penal y tarjeta roja. Y yo ni una ni la otra, hermano. Siga jugando. Siga jugando. Yo no vi nada. O sea, yo vi el empujón, pero lo califiqué mal, que es diferente, ¿no? O sea, sí miré y miré el empujón, pero yo califiqué mal. Entonces, iba ganando Motagua 1-0. Ese podía ser el 2-0. Y casualmente, pues, como a los cinco minutos, Olimpia le empató el partido con un tiro libre. 1-1 quedó el partido. Entonces, prácticamente, yo me pasé cuatro fechas fuera, castigado, sin dirigir. Cuatro fechas me estuve... Por ese error. ¿Por ese error? Sí, claro, sí. Lo que pasa es que hay un hecho, que los castigos de los árbitros no salen a la luz pública. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que cuando no te nombran una, dos, tres fechas, estás castigado. ¿No es el mío cuando usted la paga el día de la tienda? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Sí, cuando voy a ver la jugada. Es que es un penal muy claro, muy evidente, de esos que no se pueden dejar de marcar. Pero yo sí lo marqué. Yo sí no lo marqué. Mira, yo... Yo fui a muchos lugares, a muchos pueblos y me encontré con situaciones bastante delicadas. Una vez iba a un partido yo de segunda división, creo que eran semifinales y cuando llegamos a la cancha, puta, nos estaban esperando tres tipos, ¿no? Tres tipos bien armados, ¿no? Sí, porque supuestamente el partido de ida ¿En qué pueblo era? Era aquí por... ¿Cómo le dicen? Es un pueblo de aquí de... Es un pueblo de aquí del lado de... de... de Santa Bárbara. Sí, un pueblo de Santa Bárbara. ¿Y habían tres personas armadas? Sí, habían tres personas armadas. Y entonces cuando... Pero no era el equipo que estaba ahorita, ¿no? No, 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 no. Entonces estaban armados los tipos y... ¿Y qué cree que me dijeron? El partido de ida nos hicieron... Los árbitros nos fregaron. Nos hicieron demasiado daño. Si hoy, si usted se equivoca, aquí va a quedar. Y los tipos, los tres bien armados y me enseñaron las armas. ¿Me entienden? Entonces esas son anécdotas que dice uno... ¡Wow! Y sabe, todo lo que habíamos hablado del partido, cómo lo íbamos a arbitrar, qué íbamos a hacer, o sea, cómo se iba a arbitrar el partido, todo quedó botado. Todo ahí se quedó. Porque cuando ya te amenazan y te muestran las armas, ya tú ya... ya perdiste prácticamente la visión de trabajo que ibas a hacer. Y no podíamos dar marcha atrás. Había que ir a arbitrar del partido, porque ya estábamos ahí. ¿Cómo nos salíamos? ¿Para dónde nos salíamos? Mis compañeros me acuerdo que no querían salir a calentar. Mis compañeros no querían salir a calentar. Vamos a ir a calentar. Vamos a salir. Tenemos que quitarnos este estrés. Este estrés no nos puede agobiar. Al final, al final siempre perdió el equipo de ahí. El equipo que no... de las personas que nos llegaron a amenazar, al final siempre perdieron. Fue mejor el otro equipo. ¿Y al final no llegaron? No, no, no. No, pasaron por ahí. Cuando terminó el partido pasaron por ahí. Yo me acuerdo que solo me dijeron ¡Ey, compa! ¿Pitó bien? Se salvó, me dijeron. Sí. Sí se dan esas cosas. Cosas se dan. Tuve otras. Tuve otras. Yo tuve... A mí me amenazaron. Una vez llegaron a un hotel pues armados también un equipo de primera división. Sí, ya estando en primera llegó un equipo ahí a amenazarme al hotel. Entonces, todas esas cosas uno las vive. Ahora, ahora, gracias a Dios, ya, ya... Yo creo que eso ya pasó de moda. Eso ya no se da. Ya no se da. Eso fue... Sí, era un partido importante. Era un partido importante porque estaba hablando de descenso. ¿Verdad? Son... Eran partidos de descenso. Pero, gracias a Dios, solo fue... Solo fue... El mal momento que llegaron al hotel a amenazarnos. ¿Pero la amenaza fue en que ellos se habían equivocado o... No, llegaron armados también. Pero a pedirle que no se fuera... Exactamente. A pedirme que no me fuera a equivocar. Porque si no, también iba a tener... problemas, ¿no? Entonces, uno... ¿Todo eso? ¿Eso hecho acá los haría de su pueblo? Ella lo sabe, ella lo sabe. Mi esposa sabe que pasó ese hecho allá en... en un hotel de San Pedro Suel. No, fíjese que... Siempre fuimos fuertes. Yo sé... Yo... Bueno, yo sabía que la gente lo hacía por amedrentar, ¿no? Por sacar... Por sacar ventaja del arbitraje, ¿no? Por ablandar el arbitraje, pero no, yo nunca... Nunca fui timorato. ¿Cuál es el día? Yo creo que los partidos importantes para mí han sido muchísimos. Pero me quedo con el partido Real Sociedad, Real España, la primera final. Me quedo con esa. ¿En Tocóa? A Colón. Sí, se fueron a penales también, casualmente, a penales. Me quedo con mi primer clásico, Olimpia Motagua. ¿Por qué? Porque ahí estábamos hablando que los equipos estaban plagados de buenos jugadores, ¿no? Buenos futbolistas. Eso fue en el 2013. 2013, plagados de jugadores, ¿no? Recuerda que Honduras, Honduras, la selección de Honduras va al Mundial en el 2010 y va al Mundial en el 2014. O sea, estamos llenos de buenos futbolistas en ese momento, ¿no? Entonces, los clásicos eran buenísimos. También me quedo con el Motagua España en San Pedro Sula. España-Motagua. España-Motagua no, no, no fue un partido de las vueltas regulares, pero ahí pasó de todo, ¿no? Ahí se sancionaron dos penales que no fueron, se sancionaron, se expulsaron a dos jugadores que no fueron y entonces me pegaron ese día, me pegaron una pedrada, nadie se dio cuenta. En el estadio Morazán, sí, me pegaron una pedrada y nadie se dio cuenta. Eso fue en el 2014. Sí, ya era árbitro FIFA, yo. Sí, en la cabeza, en la cabeza. Yo los días que algo me corrí por la frente y una de esas mil aguas aquí era sangre, pero yo no detuve el partido por eso, yo me hice el fuerte. Yo a nadie le dije que yo estaba que yo estaba sangrando. Entonces, claro, pero ¿quién provocó todo eso? Lo provocó el árbitro, ¿me entiendes? Dos penales que no fueron, yo me acuerdo que los expulsados fueron Lucas, ¿Lucas qué? Lucas Gómez y el otro juego es Manchaves, que ahora es el diputado. Simple, simple, ir a un mundial. No pude lograr la meta de ir a un mundial. ¿Por qué cree que no lo logró? Creo que creo que mi preparación académicamente en el inglés no fue la óptima. Cambio ahora que los muchachos como Zahid, Selvin y otros que vienen atrás hablan bastante bien el idioma inglés y lo entienden y lo expresan y tienen esa flexibilidad de poder hablar en cualquier otro lugar con cualquier otra persona. Y a nosotros hubo una camada de árbitros que también se fue quedando precisamente por eso, porque nuestro idioma inglés no era bueno, solo era para más, para sobrevivir nada más. Entonces creo que eso nos pasó a factura no a mí, sino a un montón de árbitros que estábamos en aquel momento en la élite del arbitraje de Honduras. Y esto no solo pasó a factura, le pasó a factura a la gran mayoría de árbitros centroamericanos. Esta es una carrera que parece, pareciera injusta, pareciera difícil, pero es una carrera hermosa. Yo si volviera a nacer, yo le digo a mi esposa, a mi gente, yo si volviera a nacer, yo volvería a ser árbitro. Es que ser árbitro es una maravilla. Cuando tú suenas tu silbato, todo el mundo te está viendo y todo el mundo se emociona. Cuando tú detienes el juego, todo el mundo, la mirada se fue para el árbitro. Cuando hay un jugador que cae, todo el mundo va la mirada para el árbitro. O sea, son sensaciones. Claro, claro. O sea, o sea, debes de darte cuenta que sos una figura, pero sos una figura nada más una figura donde tu expresión no va a salir a flote, sino que se va a quedar ahí puesta nada más en lo más tranquilo porque las figuras y las estrellas siempre van a ser los futbolistas. Ellos siempre van a ser el objetivo que la gente va a ver, ¿no? Pero ser árbitro, yo le digo a la juventud, ojalá que salieran muchos árbitros, ojalá que salieran todos estos niños que quisieran dedicarse a esta profesión. Es lo más hermoso, es lo más hermoso. Bueno, yo tengo que decirle, Erling, estoy bien metido en el proyecto político. Tengo un año ya casi, un año y medio de estar trabajando. Tengo un grupo de trabajo muy fuerte en Moroselí, un grupo de personas que todos los días hacen actividades diferentes para andar buscando el voto. Prácticamente en todos los lugares donde me estoy presentando, la gente está llegando, me está dando la oportunidad de conocerlos, la gente en mi pueblo y en las aldeas me reconoce en todos lados. ¿Le gustaría ser alcalde? Yo estoy buscando la candidatura por el Partido Liberal como alcalde, es posible que vamos, yo siento que vamos a ganar contundentemente las elecciones en Moroselí por la alcaldía de Moroselí y pues hay que trabajar mucho, esto no va a ser fácil, pero estamos bien, estamos fuertes, a la gente le gusta el proyecto y los procesos que se están dando yo creo que son los adecuados. Estamos trabajando con toda la gente, pueblo, pueblo. Belvin Matamoros no tiene dinero, Belvin Matamoros no tiene suficientes recursos, pero sí tengo un gran corazón que tengo toda la disponibilidad para ayudar a mi gente a salir un poquito del atraso que tenemos en este momento. El gusto es mío, muchas gracias.